Y es que te quiero, baby te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarme Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Sin tu inspiración no existiría esta poesía Y es que te quiero, baby te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú que me haces soñar Y a las estrellas llegar Con solo pensarte, baby Tú que me sueles llenar Eres mi aire vital Sin ti no respiro, baby Sin ti no respiro, baby No te imaginas la falta que me haces Cuando no te tengo cerca Cuando no te tengo cerca Me muero por llamarte Y es que te quiero, baby te quiero Desde que te quiero, baby te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby te quiero, baby te quiero Y es que te quiero, baby te quiero, baby te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby te quiero, baby te quiero, baby te quiero, baby te quiero cor parece